Este es Pasatiempo Mundial, nos encontramos con una estupenda colección en cassette del grupo uruguayo de los iracundos, con la voz de Eduardo Franco, nos encontramos con diferentes tipos de ediciones de sus producciones musicales. Aquí tenemos una compilación de la RCA, los grandes éxitos, el triunfador fue de tormenta de verano, ven que estoy hirviendo, este loco verano, del sello RCA Víctor. Aquí tenemos un cassette original que fue comprado en la feria del disco, está en impecables estados, suena bastante bien. Disco de los iracundos en cassette, y aquí tenemos también un cassette bastante clásico. Yo pienso que la mayoría de las casas tiene este cassette de los iracundos. Aproximadamente esta compilación es del año 85, donde aparecen los mejores 21 grandes éxitos del recuerdo. Felicidad, Calla, La Juventud, Puerto Montt, Mamarracho, Amor y Fe. Aquí podemos encontrar a los integrantes del grupo, y aquí con su vocalista Eduardo Franco. También tenemos el mismo cassette acá, pero esta es una edición de los años 90. De los años 90 suena prácticamente igual, pero es de color negro con letras blancas. Prácticamente es un cassette transparente que tiene unas cintas negras por dentro, y pareciera que le diera el efecto que el cassette es negro, pero es blanco transparente, y le colocan una wincha negra. Esta es edición de los años 90, y suena muy bien con los grandes temas. Es una edición aparte, pero de colección. Aquí tenemos el otro álbum de Eduardo Franco, Tú con él, en edición cassette, del año 1984. Tú con él, el mayor éxito que tiene esta producción musical, con Eduardo Franco, del año 1984. Y aquí tenemos otra producción, muy divertida la portada, en términos de diseño de la portada. Son retratos de caricaturas, y se ven bastante bien. Y el mayor éxito que tiene este álbum, que pegó mucho, sobre todo acá en Chile, fue Apróntate a Vivir. Una excelente canción que le escribió Eduardo Franco a su esposa, cuando ya se había enterado que él tenía problemas de cáncer. Así que por ese motivo le escribí esa canción, y cómo hubiera estado en el momento cuando él se iba a partir, o fallecer. Y en el caso Tú con él, también es una canción muy triste y muy melancólica, pero suena bastante bien. Aquí tenemos otra compilación de los iracundos, también grandes éxitos. Aquí vienen Felicidad de la lluvia que cae, El triunfador, Te lo pido de rodillas, que es un excelente tema. A la hija de Eduardo Franco le encantaba ese tema. Estos grandes éxitos, volumen 2. Todos los casos suenan bastante bien. Aquí tenemos otra edición del año 87. Dime quién te ha enseñado, y ya se estaba llamando Eduardo Franco y los iracundos. El gordito bajista Burgay ya no estaba en el grupo. Así que dime quién te ha enseñado, este es uno de los mayores éxitos del álbum. Aquí se puede apreciar que el cassette es blanco, es de la época, del año 87, y suena bastante bien. En el disco LP aparece la imagen de Eduardo con sus integrantes, pero menos Burgues. Pero suena bastante bien. Aquí tenemos otro disco de los iracundos, 40 grados, del año 1982. No sirve de nada, es un excelente éxito. Y también como el disco de 40 grados, como me parece en la portada. Este cassette también es de época, del año 1982. Y suena increíble, suena muy bien. Y estos son cassettes de época, cassette blanco. Como había dicho, después vienen los cassettes transparentes, con cinta negra, como en este ejemplo de los 21 grandes éxitos. Aquí tenemos también otro éxito, se llama la historia de los iracundos. Viene Calla, la fuente, la lluvia que cae, felicidad, la lluvia terminó, sé que no volverás, hace frío ya. El juguete. Excelente cassette. Siempre decían los mensajes del cassette, antes de dar vuelta la cinta, déjala pasar hasta el final. Aquí tenemos el cassette blanco, que está en muy buen estado. Suena bastante bien. Son cassettes ochenteros, de la mejor música de los iracundos. También tengo colecciones en vinilo también. Pero en este día quería mostrar los mayores éxitos que tenía en cassette, en formato cinta. Donde puedes escucharlo con tu reproductor de Wallman, o un reproductor de cassetera, un deck. Que siguen vendiendo todavía, en tanto en el Mercado Libre, o nuestras tiendas principales. De las tiendas vintage, o persas, o feria de las pulgas, básicamente. Pero, básicamente, esa es la colección que tengo de los iracundos, en formato cassette. Que suenan bastante bien. Y está en muy buen estado. Eso es lo principal de mantenerlo en excelente estado de conservación. Y uno puede escucharlo cuando uno quiera. Hay ciertos días que uno quiere escuchar este cassette, después este. Según. Pero el más escuchado, creo que en la época de los 90, cuando lo teníamos en la casa. Con un mini componente. Con unos Philips, creo que teníamos. Escuchábamos, básicamente, este cassette. Que mayormente se vendió mucho acá en el país. Pero, todos son buenos temas. Son buenas producciones. Son excelentes producciones. Y que vienen con la gran calidad de Eduardo Franco. Obviamente, la voz de él es una voz muy particular. Y, lamentablemente, que nos dejó en el año 1988. Con un problema de cáncer a los ganglios, lamentablemente. Era muy bueno para fumar Eduardo. Así que, ahí, lamentablemente, se fue muy luego. Y él también componía los grandes temas con Cacho Valdés. Otro gran compositor que ayudó a lo iracundo para crear canciones las más populares. Puerto Montt, y otros temas que, aproximadamente, vinieron en los años 70. O sea, finales de los 60. 70. Y parte de los 80, porque Cacho Valdés murió en el año 87. Lamentablemente. Y creo que le hizo un homenaje a Eduardo Franco. En un concierto. En un concierto en el año 88. Así que, básicamente, esta es la colección que tengo de los iracundos del grupo uruguayo. En producción solamente en cassette. Creo que tengo también algunos CD. Y, como también había dicho, algunos vidilos. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete. Dale like. Y comparte el video.